Y con este evento que realmente reúne no sólo a todo Necochea, sino que año a año va creciendo a nivel provincial y nacional y que es una obligación de las lindas tratar de estar acompañando porque realmente hacen un esfuerzo muy grande todo el equipo de K2 con esta idea maravillosa de acompañar a la cooperadora del hospital, acompañar a toda la ciudad que se va a encontrar una vez más con una maratón solidaria, que van a poder participar y contar qué sucede en Necochea en este invierno. El tercer año que se hace es la cuarta edición, arrancamos el primer año muy, 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 muy a pulmón y con una cuestión de no sólo convocar gente que traiga donaciones y buscando toda clase de competidor desde un kilómetro a diez kilómetros, sino suplicando que corten las calles, cosas o un escenario, cosas que eran fundamentales para hacer el evento y llevarlo adelante y motorizarlo. Y hoy encontrarnos con todo el apoyo es muy importante. Agrupaciones que se suman para colaborar de forma voluntaria, es una cantidad de 150, entre 150 y 200 voluntarios que hacen que se motorice Actitud Solidaria, son todas personas que trabajan a completo beneficio del evento, que destinan su tiempo, su energía, su conocimiento, desde el director de la carrera a los que están señalando en el kilómetro 20 que hay que doblar a la derecha, son todas personas que no sólo el domingo están colaborando, sino ya lo vienen haciendo desde hace algún tiempo y todo este mes que nos falta. Nosotros estas tres ediciones cumplimos nuestros objetivos con los participantes de la ciudad, con la voluntad y el entramado de todas las personas de la ciudad. He visto correr personas que no pueden correr ni el colectivo y dicen, vamos a correr, vamos a formar parte de esto, queremos sumar, esto es por el hospital, en su momento fue la guardia pediátrica y este año es la sala de internación de pediatría. Y no podemos encontrar muchos más competidores dentro de la ciudad y la única forma que podemos aspirar a que crezca es regionalizándolo. Entre todos tenemos que hacer una competencia que Necochea en julio demuestre que se puede hacer una carrera de aventura, que la gente venga de todos lados del país a correr y que, repito, que el objetivo sea cada vez más grande, que junto a la cooperadora podamos decir el día de mañana vamos por un tomógrafo, es un montón de dinero, bueno, se puede llegar a hacer.